El presidente de Transuateguidilio Marcano informó que realizarán una inversión de más de 2 millones de bolívares para la compra de 15.000 cauchos para beneficiar a los transportistas y taxistas de la entidad. También queremos anunciar nosotros que vamos a tener un operativo especial de ventas de cauchos. Nosotros estamos negociando 15.000 cauchos para atender la necesidad de los transportistas e instituciones del estado de Ansuategui. La inversión total es de más de 2.000 millones de bolívares. Es un 30%. Ahorita vamos a recibir más de 4.000 cauchos en este primer aporte que nos van a hacer. Marcano destacó que están tomando previsiones para evitar que el servicio de transporte público se paralice por falta de repuestos, como ha sucedido en otros estados del país. Desde Ansuategui, Marianela Maurera, Notiminuto. ¡Gracias!